¿Qué es la presidencia? Los gobiernos hacen unos planes para ver cómo van a cambiar la educación y cómo van a ir mejorando las diferentes partes de la sociedad. Eso se llama el Plan de Desarrollo, se llama así Plan Nacional de Desarrollo. Lo que hicimos es que estamos en un proceso de diálogos, se llama diálogos participativos, donde escuchamos las opiniones de los ciudadanos y ciudadanos. Usualmente esos diálogos participativos se hacían sin consultar a los niños, las niñas y los adolescentes, esta vez queremos consultarlos. Yo quisiera zonas recreativas. Tener más clases de otro idioma, por ejemplo, como portugués o francés. Como colegios públicos tener más contacto con el SENA, ya que es una oportunidad para gente que no tiene tantos recursos. Me gustaría que dieran clases sobre emprendimiento y sobre las carreras de extienda, que son muy importantes. Ah, muy bueno, muy bueno, mucho bueno. Hay 10 millones de niños en la educación preescolar básica y media y 2 millones y medio en las universidades. Impactar cada vida es imposible, pero estamos aquí porque queremos genuinamente escucharlos y ayudar. Y sobre todo lo que dijo la profe, que tengan oportunidades universitarias y proyectos de vida. Que nunca pierdan eso, esa ilusión de que en sus vidas van a ser mejores. Esa es toda la idea de estar aquí.